Yo, this is DJyellow.com, puedes accesar aquí y vas a bajar todo lo que es tema, you know, es especial lo mío. Bamba Wall, sale el sol, me pongo mi gafa Kenneth Cole, you know, DJyellow es el mejor, you know, voila, te lo dice Mr. Foss, Bamba Wall. Chukkuk, 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 yensu, 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 yensu.